Que te he visto hace un momento y han desaparecido en mi cara, tío. Y digo, te iba a pinchar y han desaparecido y digo, me cago en la... Es que a mí siempre me puedes invitar bien porque yo soy una persona muy maja, ¿sabes? Sí, sí. No, pero es que Gartner es un amor platónico, es imposible. Pues era algo así, ¿eh? Es otra categoría. O igual le pasó como a mí, que cuando contaste lo de mi gato, igual cogió ahí. Entonces, voy con este, ¿no? La estrategia es esta, ¿no? ¡No! ¿Has dicho la estrategia es esta? Pues yo le he dado. ¡Por trolear! ¡No jodas, tío! La estrategia con... ¡Eh, Fabián está flipando! Está flipando. Lo que no sé es cómo no le ha dado la banderita de rendirse todavía, ¿eh? Todo va a salir bien, Fabián. Ahí está. La estrategia está con... Lugares arriba. Estrategia nueva. He matado a Ladros Lux con un pajarraco al nivel... Al nivel 11. ¿Quién le ha dado? Eras tú a Blitri, ¿no? ¡Qué troll! ¡Qué troll! Te la has devuelto, te la has devuelto, tío. Quería hacerlo, sabía que lo ibas a hacer y digo, guau, como estoy grabando va a quedar... Es buenísimo, queda buenísimo esto. Oye, pues, ojo, ojo, ¿eh? Venga, vamos, que no, que no lo matamos tú, me va a quedar ahí el Gorgosaurus vivo. Mira, ya está la rendición. No, 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 no. Hacemos la intro por ti. ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo es? Ah, sí, vale. ¿Qué pasa, amigos del monte, no? Algo así. ¿Aca monte? Sí, Fabián está nada loco ya. ¡Es verdad! Fabián está ya cazao. Pero venga ya, hombre. ¡Hola! ¡Que voy, que voy! ¡Que me estoy matando, eh! ¡Me estoy matando! ¡Estoy sudando de reírme! ¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Hoy vengo acompañado, como ya habéis visto al principio del vídeo, de dos grandes en el mundo de los dinosaurios en YouTube. Le doy la presentación ya, me dejo de rodeos, y le doy la presentación a Blistering. ¡Saluda! ¡Hola! Es que no sabía ahora. ¿Qué pasa a los dinosaurios? Y a Carter, otro grande en el mundo de los dinosaurios. Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis, gente? Madre mía, tenéis que ver el vídeo, chicos, porque nos estamos jartando a reír de una manera que no puedes ni imaginar. ¡Horrible! Grabamos sus dos vídeos, salen de puta madre. Grabamos el mío y aquí yo estoy llorando. ¡Qué va! ¡Este es el mejor, casi! Sí, sí, es lo mejor, lo mejor. ¿Qué tengo hasta el dolor? Ahí tienes oro. Todo lo que has podido, si has grabado todo lo que hemos hecho es oro, tío. Sí, sí, está todo grabado. Pues la estrategia es muy sencilla, así que la estoy viendo aquí, que es bufarnos en velocidad cada principio de turno del Adrox con el Tuoramolox, que se encarga a Carter de darnos esa velocidad y además de curarnos. Luego, por otra parte, tenemos el bufo en daño para poder hacer mucho más daño con Blistering, con su Triostronic, que no para de hacer criticazos. Y, como no, Fabián, que de aquí le mando un saludo, que estará el pobretico ya aborrecido, y yo con mi Ardentis nos encargamos de limpiar a los Minions y de hacer bastante daño. Así que, sin nada más, cuando usted quiera. Ay, le doy, le doy, tío. Casi me voy del cuarto porque me estaba de... ¡Wow, de verdad, eh! ¡Qué bueno! ¡Ostras! Lo que pasa es que ahora vamos a tener el problema mío también, que es que tiene que salirle crítico al... al Zora. Sí, cierto, cierto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Que usted no es el Zora de un término de ataque, ¿eh? ¡Ojito! Venga, pues vamos a ello. Yo empiezo chetando ahí. Comenzamos con la devastación de grupo para reventarlos o todo. Claro. Tenemos que cargar a los Gorgosauru, que es el más jodido. ¡Qué jodido de reír, tío! ¡Madre mía! ¡Qué guel! Fabián no está atacando. Yo creo que ha dejado el móvil ahí enchupado, ¿eh? Es que no está, ¿eh? Que no está Fabián. Fabián... Fabián se ha ido bien. No me jodas, ¿eh? Sí, sí, sí. Último segundo. Atácalo el último segundo. He puesto ahí el lloriqueo y se ha dado cuenta. Dice, ostras, que estamos ahí. Vamos, vamos a ponerle ahí. Ahí está, toda la vez. Pobre tío, ha estado por lo menos media hora. A mí me hacía gracia porque nosotros alguna vez hemos grabado con un chaval que se mutea. Sí. Y es súper gracioso porque está muteado porque no quiere aparecer en los vídeos o, bueno, o tiene el micrófono mal o lo que sea. Sí. Y nosotros le hablamos, claro, él no se escucha y siempre responde por las señas estas. es súper gracioso, tío. Estaba comunicando con las señas. No he hecho críticos. Ya, yo estaba viendo eso también, digo, estoy... Porque es mi vídeo. En el vuestro lo ha hecho, en el mío no. No, creo que en el mío tampoco creo que ha hecho, o sea, en el de Carter's Team, en el que íbamos sobrados, ha estado haciendo todo el rato críticos. Bien, bien, bien. Vale, vale, ya está. El que tiene que hacer críticos sí o sí es el Zora, yo creo, ¿eh? Me aplaudo a mí mismo, ¿eh? Hombre, ojo, el Ardentis si hace crítico, igual... Bueno, que le eches, no, no creo que le... No, no creo que haga tanto daño como para... Sí, sí, sí. Ya, ese es el tema, sí, que no creo que haga tanto daño como para que luego el Zora lo pueda matar con un golpe normal. Bueno, vamos a ver si el Cerdo cheta en alguna y así no nos tenemos que preocupar tanto. Yo aquí creo que usaba... Ahí el chiquitín, ahí está. Yo le pego, ¿no? ¿Le doy una devastación o qué? Sí, sí, sí. Tú le tienes que... Sí, bueno, voy a golpear, porque curo a Bliste y... Ya, yo pegaría, que es lo que nos ha pasado antes también, ¿eh? O sea, yo creo que en mi vídeo sí que has pegado, en el tuyo creo que se está ocurriendo, pero es que no tiene sentido. Sí, es que el otro Zora era peligroso. Además, aquí, como el otro Zora estaba tan chetao, yo creo que aquí es mejor que pegues tú porque nos ayudas un poquitín. Sí. Yo piro lo mismo, sí, sí. Oh, qué gustazo, tío, el tuoramólogo que es, ¿eh? Joder, si te ha gustado. Sí, qué mola. O sea, yo, por ejemplo, al compañero este que tengo en la alianza, que es Omega, le digo eso, que si luego quiere también chetarlo porque lo ha metido en su equipo de PvP porque le hace gracia lo de hacer la cosa de la velocidad y la curación, ¿sabes? Has hecho crítico, ¿eh? Has hecho crítico otra vez. Yo no sé, ese Triostroni, tío, de verdad, ese Triostroni, condecóralo, hazle algo. Una estatua. ¡Toma! Te vas a cagar, te vas a reventar y en tu cara te va a dar. ¡Argentis! Se va a defender, no te puedes ofender, solo puedes perder. ¡Argentis! Él es el mejor, tienes mucho flow, vas a ser el ganador. ¡Argentis! Él es el mejor, tiene mucho flow, vas a ser el ganador. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Argentis! ¡Forever Argentis! ¡Uhh! Ah, lo único que Fabián no va a estar chetado, ¿eh? Sí, lo matamos. No, pues es que con los críticos... Está hecho, está hecho. Una vez... Yo voy a seguir chetado y bueno, ya está, sí. Una vez matado el Gorgosaurus, que es más peligroso, ya yo creo que no hay problema, ¿eh? Cuesta abajo, sí, sí, sí. Está ahí todo fastidiado, el Gorgosaurus. ¡Uhh! 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 Pongo escudo, ¿no? La estrategia... Es que antes has usado escudo, sí. Sí. Voy a ceñirme a la estrategia. Pero ha ido bien, ¿eh? Porque parece que la había liado, pero al contrario, ha ido hasta... Sí, sí, sí. En realidad ha sido un acierto, sí, sí. O sea... Sí, en la tuya creo que no hemos hecho crítico en la primera. ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! Pero ¿cómo se está haciendo? Pero ¿qué probabilidad de crítico tiene ese? ¿Un 20%? No, un 70%. No, estaba chetado, estaba chetado, tenía un 70%. Sí, sí, sí. No, porque... ¿Cheta un 40% el crítico o cuánto cheta? Eh... No lo sé. Claro, lo sé. Le subo un 50%. Creo que tiene un 50% base para un 50%. El 70%, sí. ¡Hala! Un crítico, venga. Bueno, menos mal. ¡Hala, hala! Tengo el estudo. ¡Caca, caca! Fuera. Me callo, me callo. No, segunda ronda. Esto va a niquelao, ¿eh? Niquelao con los críticos. Así sencillo y para toda la familia. Yo lo digo, ¿eh? Esta estrategia con el Morten Rex la veo, la veo. Pero no, o sea, cheta, el golpe crítico en un 30%. 30%. 30%. O sea, estoy haciendo críticos todo el rato. Tienes un 20% de 50%. A mí no me salen estos críticos nunca. Da un asco este bicho. Pues hoy a lo contrario, ¿eh? A ver, se quiere lucir, ¿eh? ¡Vamos! Se hace críticos hasta mi tuora que tiene el 5%. Sí, ¿qué está pasando? Este vídeo es epicísimo. Esto es muy épico, tío. Yo escucho lo de la destruza al principio y yo ya creo que la gente ya puede ir a mirar otro vídeo, porque mejor que eso ya no creo que vayamos a hacer nada. Crítico también. Venga. ¡Vamos! Venga, pipas. Vamos. No hace falta Zora, nos ponemos el Ornitomimus de antes y ya está. Sí, tío. Yo creo que podríamos haberlo ganado. Ornitomimus tanque, ¿eh? Le chetas ahí a tope la vida. Yo creo que podríamos. Otro crítico. Un águila, un águila luce. Oye, ¿hay algo para vacilar que sea mejor que tener un Ornitomimus al nivel 30 chetado de vida? Yo voy a pegar. Yo creo que deberías pegar, Carter, porque aunque tenga la cura de emergencia, me vas a curar a mí. Sí, iba para ti, iba para ti. Ya te curas tú solito, así que para ti. El Zora no tiene tanta... O sea, tiene un poco más de vida que yo, justo. Entonces, no merece la pena que me cures. Vale. Agabonte, ¿mejor crítico no o sí? Uf, no sé. ¿Se va a curar? No. Eh, le pegamos. Crítico, crítico. Crítico y lo dejo a 39 de vida. Otra vez. Eso me suena, ¿eh? A ver, tío. Mira, luego, no puede ser. Es que, tío, ya vale, que de tanto, o sea, de tanto que me estoy riendo, te juro de verdad que se me está poniendo aquí una cargazón en la garganta. Me duele hasta la cara, tú de sonreír. Te lo juro, ¿eh? Yo estoy sudando, yo tengo calor. Con el catarro que tengo, a lo mío, pero bien, bien. A 1.300, eh, lo hemos tejado. Dios. Bien, bien, eh. Un toquecito, un toquecito. Oye, que de verdad, eh, pasaros por los canales que lo dejaré abajo en la descripción de tanto de Carter como de Blistering, que no sé si lo conocéis a Blistering porque no es muy conocido, pero pasaros, eh. Espero que haga crítico y no lo sepamos nunca. ¡Buf, menudo! Ah, ya está, seguro, sí, pero hacía falta, eh. Si me es crítico, no lo hacíamos. Si acaso, no, esto es fácil de saber. Fabián tiene aquí en la cárcel. Sí, sí que se necesita porque son 4.600 lo que... Sí, tiene que hacer crítico. Pero no falla ni uno, de tres partidas que llevamos. Esto no puede ser. Tanta suerte no podemos tener, eh. Oye, ojo, hoy que estamos grabando martes 13, ojito. ¡Ojo! Eso, va a ser eso, martes 13. Yo como no soy supersticioso, mi no superstición ha ganado a la superstición popular. A ver, ¿qué hago ahora? ¿Curo o golpeo? Eh... Yo creo que deberías curar de emergencia, que es lo que tienes que hacer en el segundo turno, porque el Zora sí se... Se pone full. Sí, bueno, se le va a decir, se le quita lo del buffo de velocidad, pero en realidad da igual. Vale, vale. Bueno, así mejor porque ya tiene... O sea, yo te diría que siempre que yo me vaya a curar y me vayas a curar a mí... Golpear. Sí, es que no merece la pena curar al Triostronics. Se cura solo. Se cura solo. Sí, hace su revitalizar y ya no. Lo tiene todo. Ya os digo, o sea, el Triostronics casi creo que es el más... ¡Madre mía! Sí, no, 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 se ha bugueado el juego. Se ha bugueado, no es normal. No puede ser, pero que no puede ser que tiene un 20 o un 30% de crítico. Ya no está bufado. No, ahora sí, si estás bufado todavía, ¿eh? Ahora tiene el 60, creo. Se te acaba de quitar ahora, pero sí, sí. Pero es que ya esto es... Madre mía, tú. Eh, yo ahora voy a hacer lo antes, si quieres. O sea, me voy a curar para tener más velocidad. Ok. Yo pongo escudo. Ahora, no, yo pongo a todos, yo pongo a todos. Qué leches. No, es que yo estaba diciendo porque ahora el Zora... ¡Oh, my God! No pasa nada, no pasa nada. el escudo lo necesitas ahora, qué leches. Claro, claro. Escudito y ya está. Cero de ganas. Vale, yo me ahorro el... el Fabián tiene que atacar. ¡Ostras! ¿Qué pasa? El Fabián tiene que atacar con el... Ha hecho básico. Claro. Tengo mal. Bueno, tranqui, tranqui, tranqui. En principio no pasa nada porque va a golpear con devastación y va a golpear a... a Cabote. Claro, sí. Pero no debería pasar nada. Hombre, no debería pasar nada... No, 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 me pega a mí, me pega a mí. A ver, el único problema que vamos a tener, que bueno, vamos a tardar un turno más en derrotarlo y nos va a golpear con contraataques. Así que si podéis no golpearme, nada. Pero sí, 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 está bien. Está bien, tranquilos, tranquilos. No pasa nada, no pasa nada. Va a usar escudos provocadores, entonces lo único que nos va a hacer es el daño del contraataque. Así que... No gasto la vacación. El acelerote grupo lo puedo hacer ya, ¿no? Al principio. No, 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 nos quitaba algo, no me acuerdo el qué, pero nos quitaba algo. Por si acaso. Por si acaso. ¡Qué cagada! Que es mi vídeo, ¿eh? La cagada tiene que venir ahora, si no... Claro, la cagada tiene que ser en mi vídeo, si no, no es vídeo de Akamonte. Ya está, ya está, ya está, no pasa nada. No, no, no creo que vaya a pasar nada, no. O sea, lo único, pues sí, el daño del contraataque que nos va a hacer, pero... Nada, nada, es mínimo. No va a haber mayor problema, ¿no? A no ser que el Gorgosaurus no caiga. Ya, con el crítico. Esto fue la sábota. Igual con un poco de suerte, el jabalí pega en la chetada, ¿sabes? En vez de... Sí, también, en vez de los escudos. A ver... Ahora no hagas crítico, ardentí, menos mal. Ahora quiero el jabalí ese, ¿sabes? O sea, te mete escudos, te cheta... Lo tengo amastrado. Ahora lo tienes adiestrado, tío. Hace lo que le digo. El hombre que susurraba a los saurópodos. Eso sí, no sé cómo la harás, te subirás a una escalera o algo. No sé, pero una camiseta con eso es que me gusta tener, con esa frase. Vale, el hombre que susurraba a los saurópodos. Marca registrada. Ya está, te tengo que pagar los derechos. No habéis oído los derechos después, ¿no? Vale. Ah, mira, perfecto, porque ahora el ladrón no pega, hace la distracción. No, no, sí, pero que yo estaba rayado por el... Sí, sí, por los espirros, ¿sabes? Sí, 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 no. Entonces lo vamos a matar fijo y nos vamos a ahorrar el daño, o sea, está bien. Además, luego, como Carter te va a curar de emergencia, ¿sabes? Te da, no sé si son 5.000 de vida para aguantar el golpe de ladros. Y luego ya muerto, ¿no? Está hecho lo tenemos. Está de seguro. Ahora quita la distracción. Bueno, Camonte, es casi el penúltimo ataque, diría yo. Sí. ¿Va a hacer crítico o no? Crítico. Venga, haz crítico. No me dejes mal. No me dejes mal. Tío, es el hombre que susurró a los soldados. No ha fallado ninguno. Tío, ahora sí que es verdad que no le voy a quitar los posteos, ¿eh? Se lo voy a dejar así. A lo mejor le quito uno en salvo, a lo mejor, y le subo en daño. Oh my God. Pues mira, es la primera vez que el Zora no hace crítico, tú. Sí, se ha amedrentado, ha visto tanto Ardentia haciendo crítico. No me extraña ese bestiaco ahí metiendo ahí esos pisotones, ¿sabes? Dice yo, ¿qué hago aquí? ¿Vamos con todo o qué hace? Yo no sé si lo matamos. Yo curaría, por si acaso, aunque bueno, aunque no cura. El Zora sí que está jodido de vida, ¿no? Sí, pero el golpe te va a ir a ti, ¿eh? Ah, es verdad, pues entonces... por la provocación. Entonces te igual a muerte. El golpe te va a ir a ti porque es el que menos vida tiene. ¿O os cura a todos o hago curación de emergencia? En teoría es la curación de emergencia aquí, pero a ver, yo si quieres pegar... ¡A muerte! Me refiero porque si quieres pegar aquí, en realidad... Si no en el siguiente turno no lo íbamos a curar a nosotros. Cúrame, bueno, lo has dado ya, ¿no? Sí, ya le he dado, le he dado. Ah, vale, te curas. Te curas, te curas que no caigas. Me he visto con poca vida, ¿eh? No, sí, sí, tú morías. Si no te curaba, tú morías en este turno, Acamonte, pero bueno, como dices que mueres en tus vídeos, pues yo que sé, igual quería. A ver, rompo la tendencia. Tío, lo que no he hecho es crítico, ¿eh? A la falta mi ardente y que no me dejen mal, por Dios. Crítico. Si hace crítico... Tío, pero no lo he hecho. Me voy a muer en este turno, ¿eh? Si hace también Fabián crítico, muere. Sí, 5.800, 5.800 con crítico, ¿no? 5.800, sí, o sea que podemos también matarlo de dos turnos. Pleno, ¿eh? Se viene, se viene, a ver... Nada, nada, aguanta, aguanta. Vamos, Fabián. Madre mía, como ha muerto, ¿eh? O sea, ha dado ahí... Histórico. Golpea. Sí, sí, pero es que además ha salido así la animación amarilla, como pa. No, no, ya le hemos quitado una barra para la semana que viene. Qué guapo, tío. Bueno, ¿qué os ha tocado? ¿Qué os ha tocado? ¿A mí? A mí ya no me da nada, ¿eh? A mí me dan las gracias por conseguirlo. Ya, tú, a mí me están dando... Bueno, 32 de Gorgosaurus, oye. A mí 33 de Karno. 32 de Karnovi. ¡No bestias! Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo colaborativo con dos grandes en el mundo de los dinosaurios. Así que solamente voy a dejar que se despidan ellos. Eh, Blister. Nada, pues nos veremos en otro vídeo, supongo, porque con lo bien que nos lo hemos pasado vamos a hacer más fijo, o sea. Eso espero, eso espero, me encanta. ¿Y Carter? Nada, un placer estar aquí con vosotros, la verdad es que me lo he pasado genial y... Con cara de darle otra vez a alguna colaboración en el futuro. Sí, porque risas me han faltado, ¿eh? Muy a la vez, eh... En cuanto termine lo decimos los dos, sí, sí. Con un chasquido, ¿no? Con un chasquido. Sí, y hacéis así, y hacéis así. Eso, ¿cómo hacemos la entonación? Con un chasquido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros y ir al herido y yo me voy... Ah, no, esperad. Con un chasquido. ¡Ay, mi chasquido! Que sí, sí. Pues si queréis más colaboraciones, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros y ir al herido. Con un chasquido, ¿no? Algo así. Ahora no lo hacéis, cabrones. Mi gato se llama Guantes. Pues si queréis más colaboraciones como esta, tan guapas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros y ir al herido y yo me voy... Con un chasquido. ¡No! Le ha dado un lag o algo, yo creo. Ha habido lag, ¿no? Se ha escuchado raro, tío. Soy muy grande. Pues nada, gente, hasta luego. ¡No! Pero si no ha estado bien. Ah, venga, vale. No, no, venga, ¿quieres repetirlo otra vez? No, yo solo por las risas ya, porque esto es buenísimo, tío. Ha sonado muy raro. Y si a ti te gusta así, pues si a ti te gusta así, ya está, ¿eh? Estoy llorando. A mí estas mierdas también me gusta ponerlas en los vídeos, cuando algo sale con... Claro, claro, al natural. Venga, lo digo otra vez. Lo digo otra vez. Que me sueno, espera. Pues si queréis más colaboraciones como esta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros y guíe al herido y yo me voy... ¡Con un chasquilo! ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!